Buenos días, bueno, buenas tardes, desde Suiza. Estamos en Suiza con lluvias ligeras, así que hemos montado el toldito y vamos a grabar hoy preguntas y respuestas, que ya tenemos acumuladas preguntas y preguntas y preguntas de los comentarios. Igual alguien quiere saber por qué estamos en Suiza. ¿Por qué estamos en Suiza? Porque hemos venido con la autocaravana a subir muchas montañas y a algo muy especial que no se suele hacer en Suiza. Lo veréis en los siguientes vlogs. De momento vamos a seguir con este. No me acordaba yo, qué muy especial que... Hostia, qué heavy. Bueno, estamos aquí grabando este vídeo y vamos a grabar un preguntas y respuestas por dos cosas. Uno, porque queréis saber muchas cosas y no siempre tenemos tiempo para contestarlas. Aprovecharemos este vídeo para contestarlas. Y dos, porque el jueves que viene, 24, vamos a subir un vídeo muy especial. No se va a subir el domingo de antes, se subirá el jueves. Y al domingo siguiente tendréis vídeo. Habrá el mismo número de vídeos, no os preocupéis. Pero es un vídeo muy especial, estuvimos en Portugal. Y hay una sorpresa muy heavy en ese vídeo. Y lo hemos cambiado de día a posta que nunca lo hacemos para esa sorpresa. Se me había olvidado, hay una sorpresa muy heavy en ese vídeo. Y para que no haya fallos cronológicos, hacemos este preguntas y respuestas. Después, este vídeo mega harto que vais a flipar. Y después, empieza la salsa de Suiza. Dicho esto, tenemos un montón de preguntas. Y hay que empezar ya con las preguntas, ¿no, Mikael? Vamos a por ello. Hemos intentado seleccionar las más interesantes, las más guays y obviamente las que no habíamos hecho aún. Voy a empezar fuerte. ¿Paola y Alex están juntos? ¿Paola, tú y yo estamos juntos? ¿Quiénitos? ¡Sí! ¿Con cuántos años fue vuestro primer viaje? No es exactamente el primer viaje, pero sí es el primer viaje que hicimos juntos. Me acababa de sacar el carné, 18 años ese verano. Y nos fuimos hasta Croacia con un Peugeot 106, medio destrozado. Foto, foto, por favor. Foto de uno igual. El típico, medio destrozado, sin aire acondicionado, con una tienda de campaña en el maletero y dos amigos más. ¿Que resultó ser demasiado pequeña? ¿Que resultó ser demasiado pequeña? Sí, sí, tranquilo. Alejandro dijo esto, tranquilo. Tengo una tienda para cuatro de puta madre. La abrimos. Era para dos. Y lo peor, el primer sitio donde dormimos estaba lleno de mosquitos y dos personas dormieron dentro de la tienda sin mosquitos y Alex y yo fuera tapándonos así con una camiseta a la cara para que no nos picaran los mosquitos. Buah, y por la mañana siguiente todo esto, los ojos, que era lo único que se me veía, creo. Llenos de picadura de mosquitos. ¿A qué edad perdieron la virginidad? Dieciséis. Dieciocho. ¿Trabajáis como filmmakers barra fotógrafos para otras personas o solo para contenido propio? Sí trabajamos como filmmakers para otras marcas. De hecho, tenemos una productora, técnicamente, pero no está formalizada ni bien hecha porque no tenemos tiempo, estamos en muchísimas cosas, tenemos el proyecto secreto que vosotros sabéis. Estamos con la mudanza a la casa, YouTube, Instagram, trabajos de modelo, etc. El tiempo no nos da para todo, pero aquí va un mensaje para ti, Carlos. Fortea. Tienes la oportunidad de ser el encargado de la productora y de hacer que llevemos esto a cabo. Tenemos los filmmakers, directores de fotografía, todo para que esté más profesionalizado y lo podamos enviar a nuestros diferentes clientes. Necesitamos delegar trabajo porque no nos da tiempo de hacerlo todo y necesitamos gente profesional que esté a nuestro lado, en la que podamos confiar y pueda hacer esto. Así que si alguien cree que es el indicado para que podamos delegar, también necesitamos un editor. Sí, también necesitamos un editor. Ya me he metido con todo esto, pero ya sabéis, DM, comentarios, mails, estamos interesados en seguir creciendo, en mejorar la familia y tener a gente trabajando con nosotros. El paisaje aquí es espectacular. No sé si subirán al vídeo las vacas. Teresa seco o goycochea? Pablo, tú también respondes. La goy. La goy. Goycochea. ¿Cómo definiríais vuestra ideología política? Y si tuvierais que votar un partido, ¿cuál sería? ¿Quién empieza? Igual nunca lo hemos hablado y tú eres de Vox y yo soy de Podemos. No. Es muy complicado. Yo de pequeño, por familia supongo, era así más de izquierdas, pero ahora creciendo, viendo toda la información, viendo los vídeos de YouTube sobre estos temas y cosas, me doy cuenta de que es tan difícil saber qué es correcto, qué no es correcto, es mucho más subjetivo de lo que parece. No es como que unos son buenos, otros son malos. Al final, ¿quiénes somos nosotros? Como seres humanos normales que ya nos cuesta llevar nuestra propia economía para decidir sobre la economía de un país y qué va a ser mejor para el pueblo en general. Todos queremos el bien de la gente que tenemos alrededor, etc. Pero, ¿cuál es el camino adecuado o a quién hay que votar para que esto pase? A ver, está claro que hay muchas cosas de algunos partidos con las que no estoy. De Vox no somos. No, no, yo no somos de ningún partido. Bueno, no sé tú. Yo, sinceramente, no me veo representado por ningún partido. Pero hay cosas de ciertos partidos o que dicen en meetings, etc., que no me veo nada representado y obviamente me da asco cosas que hice. Hay otra cosa. El populismo al intentar ganarse las masas diciendo cosas que es simplemente publicidad y completamente falso. Al final funcionan como empresas, pero además empresas tradicionales con un marketing horrible. O sea, no se preocupan de verdad por las personas, solo se preocupan porque, ¿qué puedo decir ahora para ganar votos? Está de moda el feminismo. Pues yo creo que para recuperar más votos de mi partido me voy a posicionar aquí en el feminismo. Y yo creo que para ganar este sector de la población me posicionaré aquí. Sí, literal. Mi profe decía que en las democracias ganaba el mejor mentiroso, así que eran muy peligrosas. Y ahora, una pequeña pausa publicitaria. No sé si se habrá visto en el vídeo, pero tenemos nuestras nuevas fundas que nos han enviado desde Rhinoshield. Rhinoshield es una empresa de fundas internacional, pero que está empezando en España, están súper establecidos. Tienen varios puntos fuertes. Su punto más fuerte, seguro que habéis visto algún vídeo, es que... Son los típicos vídeos que salen tirando el móvil desde súper alto, dándole con martillos, doblándolo y nunca se rompen. Efectivamente, no se rompe, no se ha roto, está perfecto. Aguantan hasta 3 metros y medio de caída. Yo creo que aguantan más, son 100% reciclables. Podéis poner vuestra propia foto, pero también, si queréis, os vamos a dejar en alta calidad fotos de nuestros viajes. Sí, para que, si os gustan, también os las podéis poner. Link allá abajo, en la descripción. Pondremos las más guapas, la del Lago del Corazón, por ejemplo. No solo están disponibles para iPhone, que están para todos los iPhone, también para casi todos los Android. Casi todos es casi todos. Sí, raro sería que tengas un Android con el cual las fundas no encajen. Eso tendría que ser un Nokia de hace 20 años. Sí. Os vamos a poner, como siempre intentamos, un 20% de descuento con el código BOYSETBROTHERS. Y, lo más top de todo, es que ya sabéis que no anunciamos nada, que no valga la pena. Tienen garantía de por vida. ¿En serio? De por vida. Sabía que no lo sabrías. Y quería sorprender. Es que se ha leído en el briefing, yo no me lo he leído. Y me ha sorprendido mucho porque es muy heavy, ¿no? Tienen garantía de por vida. Tienen garantía de por vida. Así que, una funda para toda la vida. 100% reciclable. Ya tenéis toda la info, nosotros vamos a seguir con el vídeo y chequeadlas porque son muy guays. Continuamos. ¿Cuánto dinero le pagáis a Juan y cómo hacéis para que os aguante? No, 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 no lo hacéis para que os aguante no lo pone. Es suficiente para que nos aguante. No está aquí para poder confirmarlo, pero tenemos un muy buen deal para que esté contento. Juan es amigo nuestro desde que yo tengo 15 años. Le pagamos, ahora explico en números exactamente, pero al final yo creo que cuando trabajas con alguien es muy importante no solo pensar en ti y estar tú contento, sino que la otra persona esté contenta por él para que esté bien y también porque va a trabajar mejor. Y contestando con números exactos, le pagamos el 20% de todo lo que entra a nuestro mail y aparte, ahora mismo, tiene el 10% de todo lo que no tiene nada que ver con él. O sea, si otro manager o otro trabajo entra por fuera, no tiene nada que ver con él, igual le damos el 10%. Porque él, o sea, si nosotros tenemos que ir a Suiza, él nos va a ayudar a hablar con marcas, etcétera, etcétera. Y trabaja en cosas en las que él no gana dinero. Digamos que somos un equipo y nos apoyamos en todo. Muchas gracias Juan, estamos muy contentos contigo. ¿Y este mes cuánto ha ganado? Lo vamos a decir. Juan ha ganado 8.000 euros. ¿Vosotros tenéis inversiones en cripto? A ver, tenemos una cantidad mínima de dinero, pero Juan sí que tiene una cantidad bastante más grande invertida en criptos. La cuenta de Juan fluctúa 20.000 euros por arriba y por abajo según cómo esté creado. Literalmente, literalmente. Mira el móvil por la mañana y dice, chicos, tengo malas noticias. El bitcoin ha subido un 20%. Y ese día, pues, Juan tiene 2.000 o 3.000 euros más. Eso sí, le gustan las emociones. Es un tío de emociones fuertes. De hecho, por su culpa tenemos dinero invertido en criptos. Porque nosotros no somos de... O gracias a él. O gracias a él. Somos muy tradicionales. Y no somos de meter en cosas que no entendemos del todo ni podemos asegurar que vayan a ir bien. No tenemos ni idea de criptos, ni por qué esto funcionaría, ni por qué no. Hay mil suposiciones, pero nosotros no tenemos ni idea siendo realistas. Y tenemos dinero en criptos, para ser sinceros, muy poquito, la verdad. Sí, poquito. Y lo que sí que tenemos, y lo que creo que es más inteligente, si tienes dinero, obviamente no hay que invertir como un loco. Tenemos dinero en una empresa en la que sí que confiamos 100% en nuestro proyecto. Ahí tenemos mucha pasta. Y también en una empresa en la que confiamos 100%, como es Eura, que habéis visto que comemos mil veces. No me han pagado nunca, pero dieron la oportunidad a la gente de a pie, normal, amigos de la empresa, de invertir. Y decidimos invertir porque es un proyecto en el que de verdad sí que creemos, y sí que creemos, uno, que va a crecer, y dos, que vale la pena darle dinero. Claro, vale la pena. Es que aunque pierdas el dinero, estás motivando un cambio positivo en el futuro. ¿Cómo podemos conseguir vuelos baratos? Preguntando. Cuando tienes fechas flexibles, coges Google Flights y vas mirando las fechas más baratas. Y si no, míralo con mucha indelación. Pero mucha. Y si no, búscate un amigo o amiga piloto. Eso va bien. Si alguno de vosotros sois pilotos y queréis ayudarnos a tener vuelos más baratos, díenme. Queremos ver vuestra nueva Kelly. Pronto, 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 pronto. Muy pronto, estamos trabajando en ello, la estamos dejando de locos, ya lo sabéis, y muy prontito. ¿Cómo va a vuestro proyecto secreto? Lo queremos ya. Ya, chavales, no quiero ser muy concreto, ya más o menos todos os hacéis una idea de lo que es. Está muy bueno. Empezamos con la recta final, ya lo sabéis, siempre lo digo, pero es que para que algo quede perfecto, y más, de este calibre, cuesta un montón de trabajo, pero no os preocupéis, la espera va a valer la pena. No se puede decir fechas ni nada, ¿no? Siguiente pregunta. No quiero decir fechas aún porque no quiero mentir, pero tenemos fechas, tenemos fechas. ¿Con qué duermen puestos? Yo con pijama. Sí. ¿Por qué te ríes, Paula? ¿Qué llevo yo para dormir? Hay una ley en nuestra habitación en la que te lo tienes que quitar todo para entrar a la cama, si no, duermes en el sillón o en el suelo. No, pero esto es real, ¿eh? Te lo juro, te lo juro que es real. Yo siempre duermo en pelotas, la verdad. Yo dependo de la temperatura, si se hace calor en pelotas, si hace un poco de frío con camiseta y nada abajo, y si hace mucho frío con sudadera y nada abajo. ¿Cuándo vais a ir a Hawái? Cuando abran las fronteras ya ha buen tiempo. ¿Qué joyas lleváis a los viajes? To Jason only, baby. Va siempre full. Una profunda y guay para acabar. Que esta creo que es importante y me hubiera gustado o estudiar en el colegio o que alguien me ayudara con esto antes. ¿Cómo tener una confianza como vosotros la tenéis? Es guay. Y me hubiera gustado tener confianza mucho antes porque te limita en la vida. Yo puedo contar mi propia experiencia igual. A mí hay algo que creo que me ha ayudado mucho y es hacer deporte. Esforzarme y con el tiempo obtener resultados es algo que te da una confianza en ti mismo que para mí no se puede igualar con otra cosa. Y lo mismo con los estudios, supongo, con cualquier ámbito de la vida en el que puedas mejorar. Si le pones esfuerzo, al final es como que acabas teniendo más confianza en ti mismo porque sabes que puedes. Supongo que es tener un reto, conseguirlo y te demuestras a ti mismo que eres capaz. Y al final, desde mi punto de vista, otra cosa que también es importante para la confianza en ti mismo, yo creo que está muy ligado a que te la sude un poco todo, aunque suene mal. Al final, ¿qué más da la opinión de los demás? ¿Qué más da todo? Si es que la realidad, hay una frase que es muy buena y es que la realidad es neutra. Lo único que cambia es como tú lo ves. Puedes estar bajo la lluvia y de hecho hay personas al mismo tiempo, si se pone a llover ahora mismo, habrá personas en el mundo que estarán súper contentas porque estará lloviendo y habrá otras personas que estarán cagándose en su puta madre, súper enfadados porque está lloviendo. Misma realidad, diferente perspectiva. Cien por cien. Así que chavales, a confiar en vosotros mismos, a ser positivos, a trabajar duro, a proponeros retos realistas que podéis conseguir, conseguidlos y a comeros el mundo y a disfrutar. Y también, muy importante y hablando seguramente desde nuestra experiencia, no tenéis que esperar la validación externa que a todos nos llena y es súper importante, o sea, tampoco hay que negarlo, hay que ser realista. Pero no busquéis ahí la felicidad, no busquéis ahí la confianza, el estar bien, sino haced las cosas por vosotros o por la meta que tengáis. Al final, seguramente, estoy seguro de que de nosotros dos, cuando empezamos en esto, se reían de nosotros. Los mismos que se reían de nosotros, ahora seguramente nos escriben, yo no tengo ni idea, la verdad, porque ya me la sudaba. Y disfrutan de los vídeos. Igual ven los vídeos, igual nos escriben para quedar, es que no tengo ni idea, pero seguramente hay gente que se reía de lo que estábamos haciendo y ahora mismo o nos apoyan y les encanta lo que hacemos o son fans. A saber, es que no tengo ni puta idea. Y con esta reflexión, que esperamos que ayude a algunos de vosotros, acabamos el vídeo y muy atentos al jueves 24 porque se viene vídeo muy heavy, muy muy heavy. Os queremos mucho, un abrazo muy fuerte y muchas gracias por el apoyo, aquí ya se hace de noche. Chao, bye bye familia. Ok, ya casi puedo, joder.